de todos. Bueno, y también se han detectado algunos percances en las obras y es que la Contraloría General ha encontrado en Tumbes deficiencias en ejecución de obras y la administración de recursos públicos transferidos por el Gobierno Nacional para ejecutar acciones preventivas por el fenómeno del niño. A pesar de que el proyecto Puyango-Tumbes recibió la transferencia de 56 millones de soles para la ejecución de obras se detectó fallas en el Vique Protector de la Ribera del Río Zarumilla, varios metrados de obras no ejecutadas, carencia de procedimientos, variaciones de presupuestos y exoneraciones de procesos de selección a 21 actividades. La Contraloría instó a las autoridades involucradas a realizar las acciones preventivas del caso.